Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos como todos los lunes y los miércoles. Ustedes saben que estamos en este ciclo electoral ya pensando y cada vez más cerca las elecciones internas. Hay los partidos tradicionales, ya los conocen, estamos invitando a todos los candidatos. Y hoy es el turno de un partido nuevo, Patria Alternativa, así se llama. Y queremos presentarles a su líder. Rubén Javier Yuto Olivera tiene 52 años de edad. Es médico y consultor científico. Está divorciado y tiene tres hijos, Agustina, de 22 años, Julieta, de 20 y Enzo, de 14. Es precandidato a la presidencia de la República por el partido Patria Alternativa. Ciuto, ¿cómo anda? Bienvenido. Un gusto, Leonardo. Un placer estar aquí contigo. Bueno, lo vi que anda recorriendo el país en todos estos días. Así es, así es. ¿Qué aceptación están teniendo? No, espectacular. La verdad que el interior siempre nos ha recibido con muchos bríos. Muy calios siempre el recibimiento por todo el interior. Hemos estado en Paysandú últimamente, en Salto. Bueno, ahora mañana ya estoy viajando para Cerro Largo, así que continuamos. ¿Por qué quieres ser presidente de Uruguay? ¿Partido nuevo, además? Porque creemos férreamente desde Patria Alternativa que en épocas de pandemia, que fue cuando se creó Patria Alternativa, se violó flagrantemente lo que es la libertad y la democracia, la libertad de expresión. Y naturalmente, ¿no? Fue todo en detrimento de la salud y el bienestar humano. Entonces, entendemos que, como dijo una amiga mía, tenemos un país que está en CTI hoy por hoy. ¿Por qué? Y es un país inseguro. La seguridad es, la verdad que es lamentable. Parecería que estamos viviendo una especie de narco gobierno, donde el narcotráfico es el rey de toda esta historia. Tenemos un país... ¿Pero eso significa que hay gente de gobierno metida en el narcotráfico? Y hay mucha... Al plantearlo así, digo, suena así, por lo menos. Pero parecería que sí, porque por lo que ha pasado con Marcet, el caso de Marcet, por ejemplo, por decir uno, por citar uno, otro, el tema de los pan dulces con cocaína. Bueno, tenemos un país totalmente inseguro, cuatro de cada mil uruguayos está preso. Increíble. Es una cosa, son números. Por otro lado, tenemos un país que, desde mi punto de vista, está mal educado. Tenemos una pésima educación que está siguiendo los lineamientos tácitos de la Agenda 2030, con esto de los programas de educación sexual y eliminación de materias y disciplinas que realmente importan en el crecimiento y en el intelecto de los chicos. Y, por otro lado, un país injusto. Tenemos un país injusto donde vale más... O sea, es peor hablar en una plaza, lo digo porque me pasó a mí, hablar en una plaza de San Fernando, de Maldonado, alertando, informando a la gente, alertando de todo lo que se venía con todo este asunto de las vacunas y diciendo lo que el Gach no sabía de las vacunas, me querían dar ocho meses de prisión efectiva por hablar a un médico, padre, familia. Sí, sí, sí. Lo detuvieron, lo terminan procesando al final. Sí, sí, sí. Esposado por detrás, claro. Bueno, había una ley ahí también, dejemos aclararlo porque si no parece que... Había una ley allí, me acuerdo, aprobada en diciembre de 2020, que reglamentó dos artículos de la Constitución, el 37 y el 38, que limitaba, por razones de salud pública, el derecho de reunión. O sea, plena pandemia, ¿no? Ese límite fue por 60 días, por eso fue que a ustedes lo detuvieron por armar, digamos, esa movilización allí. Sin embargo, previamente, simplemente para citar, previamente en diciembre, el año anterior había falleció el doctor Vázquez y estaban todos aglomerados el 18 de julio. El 8 de marzo también falleció La Rañaga, hasta el... No recuerdo, Sturla, creo que estaba con test positivo, estaba en el paseo legislativo y había más gente que en la plaza y no pasó nada. O sea que el castigo fue diferencial, por algo era que querían callarnos. Y bueno, es un país inseguro, mal educado, injusto, porque una persona que traficó 4 toneladas y media de cocaína a Europa le dieron 3 meses de prisión domiciliaria. Y por otro lado, enfermo, en el mejor de los casos, porque tenemos un récord histórico de suicidios, que eso nadie habla, tenemos un récord histórico, primero en las Américas estamos. Sí, sí, hay más de 700 suicidios por año. Un uruguayo muere cada 11 horas. No es un problema solo de ahora, ¿no? No, pero se agarró. Creo que hace 30 años que seguimos con esto sin poder resolverlo. Pero batimos récord y además somos primeros en las Américas. Un uruguayo se suicida cada 11 horas. Y, obviamente, tenemos un exceso de fallecidos, por salud pública, de 15.214 fallecidos entre el 2022 y el 2023, ¿verdad? En contraste con el 2020. Perdón, 2021-2022, en contraste con el 2020. O sea, que si sumáramos los fallecidos del 2021 y 2022, ¿verdad? Me sobran 15.214 fallecidos, según los datos de salud pública. ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se investigó? Porque sabemos muy bien que hay personas que se inocularon. ¿Usted cree que fue porque se vacunaron contra el COVID? Bueno, yo, Leonardo, mira, vengo hostigando prácticamente, porque entiendo desde el 2020 el manejo sanitario. No solo por vacunas, no. El manejo sanitario. El manejo de los test, ¿verdad? De los PCR, que son test que ya prácticamente son fraudulentos. Y eso está demostrado, y hasta yo lo he demostrado con conciencia, con números, ¿verdad? Con estadística. A partir de trabajos científicos de mayor renombre en el mundo. Por otro lado, el tema del tapabocas, del alcohol en gel, que hoy por hoy tenemos un metanálisis, que es el estudio más fuerte, más robusto de la ciencia, que dice que justamente ni el tapabocas, ni el alcohol en gel, ni esas medidas de distanciamiento sirven para algo. Ni para gripe y ni para COVID. Entonces, cuando tenemos todo eso, más. ¿Y qué pasa con los médicos nuestros que recomendaban? Yo entiendo su posición, y es muy bien, pero digo, ¿qué pasa con los médicos también formados como ustedes? Científicos. Estoy pensando en el GACH ahora, ¿no? Que teníamos que escucharlos tanto, ¿se acuerdan? En las conferencias. Estaban todos equivocados, están vendidos. ¿Cuál es su interpretación ahí? Yo me ofrecí, Leonardo, a debatir con ellos, pero debatir con respeto. Yo soy una persona que, en primer lugar, me baso en el respeto. Esto no es... Acá estamos hablando en serio, y es la vida de la gente, y es la salud de la gente. Yo me vine de Brasil. Yo tengo una empresa de consultoría científica. ¿Usted vive en Brasil ahora? No, no. Estoy en Uruguay. Ahora se vino para acá. Tengo una empresa allá en Brasil. Pero mi empresa asesoró todos los laboratorios farmacéuticos multinacionales que tú te imagines. Trabajé hasta con la Universidad de Oxford. Sé lo que estoy hablando. Asesoré a mucha gente del GACH. Yo quería debatir en buenos términos. Yo me vine acá, no me vine a jugar, yo vine a hablar en serio. Y vine acá a debatir con el GACH. Bueno, Bolsonaro en Brasil estaba también contra la vacuna, ¿no? Digo, porque fue el mismo periodo que usted estaba allá también. Tampoco le fue bien a Brasil, digo, con la estrategia que siguió adelante. Pero Bolsonaro no hizo... Que me disculpen los bolsonaristas, no hizo nada. Respecto a la salud, en definitiva, él dio libre albedrido a que todo el mundo eligiera lo que quisiera. Y de hecho, bueno, las personas que se inocularon, se inocularon. ¿Qué cree que habría que haber hecho en...? Ahora ya pasó el problema, pero fue muy grande, ¿no? Para Uruguay, para todo el mundo, las economías se resintieron, aumentó la pobreza. O sea, hubo muchos problemas anexos a este. ¿Qué hubiera hecho usted entonces si hubiera sido el Ministro de Salud, supongamos? En primer lugar, lo que se debió de haber hecho es estudiar lo que ingresa al país. Estudiar. Acá faltó educación, faltó análisis. Pero análisis, no porque lo dijo fulanito, vamos a aplicar una vacuna, porque lo dijo menganito. No. Acá faltó un análisis, estudiar las cosas. Justamente, Leonardo, el ingreso de las inoculaciones se creyó firmemente en lo que es la ciencia. O sea, esos contratos secretos, que es lo primero que queremos eliminar desde parte alternativa, eliminar contratos secretos. Tenemos que saber qué es lo que se está haciendo, sea con el agua, sea con vacunas, con lo que sea. Lo que no se estudió fue el contenido de los viales. Es inadmisible que entre algo, que va a ir en el cuerpo de un niño y no se estudie qué es lo que tiene. Eso es lo primero, lo básico. Y no me importa si allá dicen que tiene ARN mensajero. No, yo igual quiero estudiarlo. Yo necesito estudiarlo, ver si es verdad. Control de calidad, como quien diría. Eso para empezar, control y estudios epidemiológicos. Un correcto seguimiento. Nada de eso se hizo. Los estudios que se hicieron, Leonardo, me acuerdo, para la fecha es bastante bueno, en julio y en agosto del 2020, que los hizo el doctor Medina, catedrático. Julio Medina. Julio Medina, que después se dijo en varias radios que estaba linkado con conflictos de intereses. Yo le dije a él por Twitter, doctor, hay varios trabajos que usted está publicando que están incorrectos, incorrectos en el análisis. Entonces, acá lo que se hizo de estudio por parte del GACH, de estudio, de análisis, Leonardo, para tomar decisiones y sacar conclusiones, estuvieron mal hechos técnicamente y no asumieron un debate. Siuto, quiero ir analizando ese tema, pero ir más para adelante, porque además me gustaría que nuestros televidentes conozcan a Patria Alternativa, que sepan más de sus propuestas también. Hay un grupo movimiento en Uruguay, Uruguay Soberano, que está proponiendo juntas firmas, todavía no estaban llegando, juntas firmas para hacer un plebiscito y uno de los puntos era que no haya... Contratos secretos. Claro, que no haya ningún acuerdo, tratado, como quiera llamarle, secreto entre el gobierno y empresas, la que sea, sobre todo eso con empresas multinacionales generalmente. Así es. ¿Firmó ese? Así es. ¿Firmó ese para que haga ese plebiscito? No lo firmé, pero lo voy a firmar. Lo voy a firmar, bien. Lo voy a firmar porque apoyo a esa moción del doctor Wenis Artú, que apoyo directamente las cosas limpias. Desde Patria Alternativa queremos abogar por lo limpio, queremos una patria limpia, una patria desparasitada, y justamente para ello lo que queremos es tener contratos limpios, que se sepan. Muchos dicen, no, pero hay empresas que no van a asumir, y bueno, pero yo tampoco voy a colocar algo en un oriental, dentro de la sangre, dentro del cuerpo de un niño, porque la empresa no quiera saber de un contrato secreto. Siuto, y ahora que es candidato, ¿qué orientación política tiene usted o tiene Patria Alternativa como partido, digamos? ¿Dónde lo tenemos que ubicar, digamos? ¿Dónde se encaja? Ahí está. Esa es una hermosa pregunta. Esto es como querer medirnos con esa variable, que es una variable categórica de izquierda a derecha, es como querer diagnosticar un infarto con un examen de orina, prácticamente. Yo no encajo con esa... Por más que sí, los conceptos de izquierda, derecha, de izquierda, bueno, desde finales del 1700, finales del siglo XVIII, entendemos que esa bipolaridad es solamente un artefacto ilusorio, es algo ficticio. Derecha, izquierda, lo han demostrado en la pandemia. ¿Cómo se define entonces su partido? Nuestro partido es un partido patriota. ¿De punto de vista político, ideológico, son liberales, son...? Somos patrióticos, somos soberanistas, defendemos lo nuestro, defendemos nuestros recursos, la vida defendemos. De nada sirve estar hablando, promovemos la vida, la salud, de nada sirve estar hablando de ni siquiera de educación, de seguridad. Si tenemos una sociedad enferma, en un contexto país enfermo, eso es lo primero, pero naturalmente, defendemos nuestros recursos, lo que es nuestro. Entonces, nosotros nos definimos patriota. Leonardo, en el transcurso de la pandemia, y te digo más, fuera de la pandemia, epipandémico, fuera de la pandemia, quedó demostrado que no hay tal derecha e izquierda. La derecha e izquierda aparece, por ejemplo, ahora, en el caso de las elecciones, para separar, pero en el momento de que Uruguay va a aceptar un préstamo, una línea de crédito del Banco Mundial, ahí todos calladitos y aplaudiendo. Sí, vi que ustedes quieren prohibir el endeudamiento del país. En el éxito, claro. O sea, si asumen, ustedes no pedirían un préstamo a nadie. A ver. También eso implica recortes, porque ahora, o sea, a veces es como una familia esto, ¿no? Digamos, no es que yo quiera pedir un préstamo, sino que no me queda otra. Bueno. Porque tengo determinados gastos que solventar. Exacto. O sea, para no tener esos gastos, tengo que hacer recortes, suponemos, en el Estado. ¿Dónde recortarías? Si no quiere pedir un préstamo, digo. El punto, mira, Leonardo, el punto del endeudamiento, yo creo que hay endeudamientos que son, que tendrían que estudiarse realmente. Pero yo te voy a poner un ejemplo, y después te respondo la pregunta. Este préstamo, esta línea de crédito que Uruguay adopta, ¿verdad? De 350 millones de dólares del Banco Mundial, fue el primer país, es para cumplir metas sostenibles, ambiciosas en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? A no emitir, bueno, justamente emisiones de metano que perjudiquen al medio ambiente, según la fábula, que ahora las vacas son las culpables. Pero el punto acá, ¿cuál es? Que Uruguay, ok, Uruguay pide una línea de crédito, y todavía le van a dar un descuentito de 12 millones y medio, si hacen bien los deberes, entre el 2028 y el 2032, tiene que bajar un 33% la emisión de metano, por ejemplo. Gas metano. ¿Y cómo hacemos? Yo la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque a mí me quedan dos opciones, o encerramos a las vacas en algún lugar que no emitan más metano, o eliminamos las vacas. ¿Sólo el ganado es emisor de metano? Y porque los bovinos, los 12 millones de cabezas bovinos que tenemos, básicamente es el responsable, según se le atribuye. Yo lo que diría, en primer lugar, esta gente son los atrevidos, ¿no? Porque quienes más emiten gases de efecto invernadero es China y Estados Unidos, y parte de Europa. Digo, acá creo que es toda una falacia que Uruguay y que el cono sur libere gas metano. Ahora, ok, tú me dices, ¿cómo haríamos con préstamos? Si amerita... No, porque la idea de ustedes es prohibir el endeudamiento del país. Claro, pues es un endeudamiento contumás, Leonardo. Si amerita una línea de crédito, un préstamo, ok. A mí, sinceramente, es algo que me gustaría, a modo de aplicativo... Mira, tengo dos. O con una aplicación que la gente opine, que la gente vote por sí o por no, ¿qué le parece esa medida? Que no sea solamente tomada por políticos que... Yo desconfío a esta altura. Desconfío de todo. ¿No estaríamos en asamblea permanente, entonces, para decidir las cosas? Tampoco creo que me estén pidiendo dinero continuamente, ¿no? Me imagino. O sea, para algunos temas, como ese, usted quiere... O plebiscito. ...que haya una consulta popular. Claro, por supuesto. El soberano... A ver, esto lo va a pagar el señor, el jubilado, el ciudadano. ¿Qué Estado... ¿Qué tipo...? Porque le hice la pregunta sobre los gastos. Si usted no quiere pedir un préstamo, está bien. ¿Qué hacemos con el Estado actual? Creo que se estudia. ¿Quiere un Estado más fuerte usted? ¿Más metido en todas las cuestiones? ¿O más... Menos grasa en el Estado, digamos? Si tuviéramos un Estado limpio, sería fantástico, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que el Estado, Estado, clase política, ahí es donde se baraja todo y, digamos, se pierde un poco la mística del Estado. Yo quiero ponderar al ciudadano. Eso es lo primero. Más que al Estado. No me importa lo oriental. Lo oriental que... No quiero un Estado rico, millonario. No quiero que las personas estén bien, que tengan un buen peculio, que estén felices y que estén, bueno, animadas en lo que están haciendo y en el país donde están, y orgullosas en el país donde están. El Estado es secundario, pero si quiero un Estado que ayude, ok. ¿Se le puede dar una mano al Estado? Sí, pero que el Estado también ayude a la gente. ¿Qué sé yo? Ayuda un Mides, pero correctamente, no con estas miserias que están dando que... Quiere un Mides más fuerte, entonces. Y yo diría, por más que hay que estudiar... Hay muchas cosas que hay que estudiar caso a caso. No es de forma deliberada. Pero uno entiende, ¿no?, que Uruguay tiene un 10,3% de pobreza 10 de cada 100 uruguayos son pobres, 3 de cada 100, de cada 1.000 uruguayos, 3 de cada 1.000 están en estado de indigencia. Sí, 2 de cada 1.000. 0,2 creo que fue la indigencia. Y son unos 7.000 uruguayos, para darle números igual. Es un número... Pero bueno, somos un país chico también. Esos son los indigentes, digo. Somos un país chico. Hay cosas que tenemos, hay ciertas métricas que tenemos que empezar a cambiarlas. Y bueno, el Estado podría, claro, me encantaría que el Estado ayudara. Pero el punto es que si nosotros nos seguimos endeudando, a costa de que... Yo le preguntaría a los productores, señores productores, quieren bajar un 33% la emisión de metano. Sepan que si hacemos una ecuación bastante simple, quiere decir que prácticamente de cada 10 vacas que tienen, van a tener que deshacerse de 3. Van a tener que vivir con 7. Cioto, le voy cambiando de temas. Estuve leyendo un poco la plataforma de ustedes. Y para el BPS, ¿quieren algo así como cuentas individuales? Los trabajo, voy aportando, pero cuando me jubilo, ese 100% me lo tienen que devolver, digamos. Y con intereses, además, ¿no? Muchas ideas. Eso se puede hacer. No, yo me preguntaba si eso no termina con el sistema actual que es de solidaridad generacional, además, ¿no? O sea... Bueno, sí, sí. Sí, Leonardo. El tema de la solidaridad, la empatía, todos esos temas son bastante discutibles, en realidad. Pero, bueno, del BPS surgen varios análisis que estamos manejando en el partido, que eso obviamente no se maneja con equipos multidisciplinarios. Y, bueno, tenemos varias ideas. Una de ellas, en primer lugar, es eliminar varias, ¿no? El primer lugar es eliminar esa tasa de recargo que tienen, de un 30,5% cuando van a pedir un préstamo. Me parece algo un exabrupto, porque el dinero es de la ahorrista. O sea, tú te matas trabajando, aportando, y después, si quieres dinero, te pagan una miseria, si quieres dinero para, no sé, para una garrafa, lo que sea, te dan un 30,5% de interés. Eso hay que eliminarlo de alguna forma, cambiarlo. Tampoco no creo que le haga tanto daño al Estado. Y, además, hay mucho impuesto que se puede sacar, que, en definitiva, tú dices, me debilita el Estado. Bueno, se podrían poner en otros lugares también impuestos. ¿En la propuesta de ustedes se va a quitar impuestos? ¿Bajar impuestos? Algunos impuestos, sí. Por ejemplo, bueno, el tema, justamente, este del... Perdón, más que impuesto. Bueno, sí, el impuesto, el IAS, es uno. Sacarlo. El impuesto del IAS. El IRPF, te digo la verdad, es el impuesto al trabajo, a la productividad. Eso también, ese impuesto que fue propuesto por el Frente Amplio e impuesto por el Frente Amplio, te digo sinceramente, por un lado se recauda, claro, se recauda muchísimo, pero, por otro lado, mata al trabajador. Y son miles de millones de dólares que recaudan, ¿no? Sí, pero también sería un flujo de dinero. No, el asunto es si usted saca esos impuestos, ¿cómo sostiene el Estado en cuanto a pagarle a las maestras, a los maestros, a los bomberos, a la policía, al ejército? O sea, se puede también recolocar impuestos en lugares donde no hay. Ejemplo, Zona Franca, no tienen práctica... Prácticamente están eximidos de todo impuesto. Yo sé que usted puede decir, bueno... Bueno, pero el sentido de la Zona Franca precisamente es ese, ¿no? Es un territorio liberado. Pero fíjate tú que Zona Franca, Uruguay básicamente corta los árboles, le vende los árboles, un destrozo ecológico, ambiental, más allá de la contaminación, se ha volcado ahora no sé cuánto de soda cáustica, es un desastre ecológico y pagaron una miseria por eso y resulta que corta los troncos y le vendemos los troncos básicamente a UPM. Y UPM ahí de Zona Franca hacen la América, como quien dice. Entonces, yo creo que no le va a hacer ningún daño a las empresas de Zona Franca que por lo menos, no sé, había que rever toda la parte del IRA, el ICOS, el IMESI, bueno, el IVA mismo, el IP. ¿Si está de acuerdo con que venga inversión extranjera? Porque a veces la idea de la Zona Franca fue captar inversores, ¿no? Sí, 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 que vengan, claro, que vengan, pero tienen que ajustar a las normativas y obviamente que les deje un beneficio, no solo al trabajador, que también al Estado. Claro, yo no estoy en contra de la inversión extranjera. Mientras vengan y no hagan un saqueo, sin lugar a duda, y no tengan contratos secretos, sin duda. ¿Firmó la papeleta para este plebiscito? ¿Puede haber un plebiscito de reformar la seguridad social? Ah. La que está buscando el PINCNT y algunos sectores del frente. Perdón, es otro referéndum, pensé que me has dicho. No. Tengo ciertos matices, sí, tenemos ciertos matices, pues hay muchas cuestiones que estamos discutiendo en el partido, como por ejemplo el tema de la edad jubilatoria, ¿verdad? El tema de, bueno, de la SAFAP. Pero también hay que analizar bien, no hay que tampoco hacer las cosas de forma deliberada, porque, por ejemplo, el tema de la SAFAP están ancladas al Estado y de repente habría que rever los contratos. ¿Puede que haya SAFAP o prefiere que todo el dinero esté en el BPS? Entonces, bueno, yo preferiría tener, en lo particular, preferiría tener un sistema que sea justamente de ahorro alternativo, que es lo que tú habías leído hoy. Que la persona tenga la posibilidad de invertir como invierte en el banco y, bueno, eso genere intereses y cuando se jubile se le da el dinero y pronto. Eso es un sistema que, si el banco que lo haga, no estoy diciendo directamente el BPS, puede hacerlo otro banco, ¿Pueden ser bancos privados entonces también? Pero sí, o sea, el que se va a beneficiar es la persona. Sí, podría ser, ¿cómo no? Claro. Es cuestión de ver las métricas, claro. Mencionó hoy en el comienzo el tema de la seguridad, dijo que Uruguay es un país inseguro. Sí, claro. ¿Qué patria alternativa, qué ideas propone para mejorar la seguridad de todos nosotros? Bueno, sí, sin lugar a duda, ¿no? En un país donde cuatro cada mil personas están, cada mil orientales están presos, digo, de cierta forma algo mal está ahí. En primer lugar, yo pondero la policía. Yo la pondero a la policía, la respeto. No estoy hablando de represión, porque mucha gente confunde represión, policía con represión. No. Yo respeto a la policía. Lo que hay que establecer es una capacitación, ¿verdad? Ahora hace poco nos enteramos que se le escaparon dos tiros a una efectiva policial en la vía pública. Sí, sí, fue en el juego del parque Rodó. Sí, un accidente allí. Bueno, tenemos que tener una policía profesional, capacitada, con buena tecnología. Eso para empezar. Y bueno, naturalmente el tema que estamos manejando, nosotros estamos manejando dentro de patria alternativa, y lo estamos discutiendo, el tema de la cadena perpetua para violadores y para homicidas, asesinos. Yo, sinceramente, y la apoyo plenamente. ¿Su opinión personal es que está de acuerdo con la cadena perpetua? Sí, sin duda. ¿Para esos casos que está mencionando? Sin duda, en esos casos. Sí, en esos casos. Homicidio y violaciones, sin duda. ¿Usted a los militares, que es uno de los temas que se está discutiendo, ahora se está planteando? Si los usaría en las cárceles, posiblemente, posiblemente, eso es una posibilidad. Bueno, ahora están, los militares se encargan del perímetro exterior de las cárceles. Usted dice también, trabajar adentro, digamos. Sí, 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 porque, y otra cosa, ¿no? El tema de las tecnologías que se utilizan. Las cárceles, básicamente, sabemos que son centrales de comando de narcotráfico. Digo, es un lugar donde están más protegidos de narcotráfico. Bueno, es hora de empezar a dejar el celular de lado, colocar inhibidores de señales satelitales. O sea, empezar a ser más serios, ¿no? Y obviamente que queremos una cárcel que sea realmente rehabilitadora. Y para que sea rehabilitadora, tiene que ser una cárcel educada y productiva. Es decir, que el presidiario reciba una correcta educación, pero correcta educación y eventualmente productividad. Buscarle la vuelta para que estas personas realmente después salgan y se reinserten correctamente. Porque hoy por hoy sabemos que las cárceles no son para nada rehabilitadoras. Sí, a veces es un tema de recursos, ¿no? De dónde saca recursos usted para ponerlos en una cárcel y después usted tiene que hacer una escuela y no tiene plata para hacer la escuela. Y siempre es ese dilema de dónde pongo el dinero público, digo, ¿no? Bueno, por eso yo te decía, Leonardo, ¿ves? Nosotros vamos a... Hacemos una retrospectiva hacia la pandemia. En la pandemia, el fondo COVID, ¿tú sabes cuánto fue que gastó en total? Entre 2020 y 2022 inclusive. La última rendición de cuentas se gastó... Se gastaron 2.640 millones de dólares. Justamente en inocular personas, en manejos con el CTI. Sí, sí, ahí también, perdón, ahí también estaban las ayudas sociales, ayudas a gente que venía más complicada. Es verdad. Garrafas, ollas populares, ahí estaba todo, ¿no? Correcto. Eso fue lo que costó el COVID al país, digamos. Pero la parte sanitaria... Seguramente era lo más caro. Sí, seguramente lo más caro. Era mucho más. Porque, ¿qué pasa? En el 2022, que fueron 440 millones de dólares en el último año, 325 fueron para toda la parte sanitaria. Imagino que 2022 ya prácticamente ya no había más COVID. Bueno, siguieron inoculando, en fin. Me mantengo una pregunta más en el tema seguridad. Porque el único plebiscito que por ahora tenemos seguro los uruguayos es el de los allanamientos nocturnos. ¿Vamos a tener que votar? ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra? Sí. ¿Ya tiene posición formada usted o su grupo? Bueno, mira, Leonardo, el tema de los allanamientos nocturnos, digo, yo creo que en cierta forma, mucha gente no le gusta la idea del allanamiento nocturno, pero si se da el caso, se tiene que dar. Lo ves como una herramienta más para la policía, entonces. Pero claro. Lo que yo, ¿sabes lo que veo un poco complicado que ha hablado con efectivos policiales, es la articulación entre lo que es la policía, fiscalía, jueces y dar la orden a los allanamientos? Eso permite, esa deslocación permite darle mucho tiempo, por ejemplo, el narcotráfico, ¿verdad? Bueno, se supone que los allanamientos nocturnos tienen que ser con orden de un juez, ¿no? No es que la policía vaya de arriba a la puerta. Bueno, pero justamente ahí está el tema. Habría que analizarlo, esa articulación. El policial sabe muy bien cómo hacer un allanamiento. Por eso creo que ahí se pierde mucho tiempo. ¿Pero qué dice? ¿Que tendría que ser sin orden judicial incluso? Pero sin orden de... Claro, porque pierde mucho tiempo. Eso, a ver, eso fue fruto justamente del intercambio. Bueno, puede haber algún avasallamiento de derechos también ahí, algunos riesgos que... No, respetando los artículos... Cuando le da la orden el juez es otra cosa, ¿no? Respetando las leyes, sí, pero bueno, también los jueces pueden estar... Podrían estar corrompidos también, digo, es un poco delicado. ¿No confía en el sistema, el Poder Judicial de Uruguay? Y, Leonardo, ¿cómo voy a confiar cuando me quisieron dar a mí ocho meses, vuelvo a repetir, por simplemente estar en una plaza, cuando a otra persona que exporta cuatro toneladas y media de cocaína le dan tres meses de prisión domiciliaria? Tenemos un país injusto. Tenemos un país injusto. Pero, mire, el artículo 3 de la ley 19.580, la ley de género, esa ley protege, va en contra, por ejemplo, de lo que es, digamos que protege el relato de la parte femenina. Y quien habla no es ni machista ni feminista, por favor. Soy justo, soy justo. Hace poco hubo en el Palacio Legislativo una juntada, ¿verdad?, una manifestación, porque hay muchos padres de hijos que están presos hace años, cuatro años, es el caso de Sergio Mastandrea, el hijo de Adrián Mastandrea, que por una cuestión totalmente injusta, por algo que nunca pudieron probar, él está hace cuatro años en la cárcel, un muchacho entró con 21 años. Entonces, hay cuestiones que tenemos que derogar. Cabildo Abierto quiere derogar, justamente, eliminar, perdón, el artículo 3. La ley de género, ese artículo de la ley de género. Exacto, algunos artículos, ¿verdad? Por eso vuelvo a repetir, ¿viste, no? Cadena perpetua al violador, al asesino. Pero, por otro lado, también quiero justicia, falsas denuncias. Dígame, en un sí o un no, usted ya tiene compañeros de fórmula, Fernando Pereira, en un sí o no, ¿está de acuerdo con la ley esta de paridad, digamos, en la política? En primer lugar, no, esa información ahora es incorrecta. ¿Cuál me dice? La persona que tú nombraste. Ah, perdón, pensé que era... Exacto. Por lo que leí pensé que era... No, está bien, está bien. Estamos buscando ahora la persona que me va a acompañar en la fórmula. Ah, bien, todavía no tienen entonces. Exactamente. ¿Y qué pasó con...? No, bueno, hubo diferencias dentro del partido político y, bueno, se decidió que dé un paso al costado y, bueno, y... No, porque vi que dieron notas conjuntos, incluso, o sea... Sí, 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 sí. Esto fue hace muy poco, fue en diciembre del 2000... Ahora, 2023, y ahora, recién ayer, tuvimos la resolución de la Corte. Me quedan 10 segundos. ¿La ley de paridad no le convence? ¿Un sí o un no? ¿La ley de paridad al respecto de qué? ¿Hombres y mujeres por igual en las listas al Parlamento? ¿Las fórmulas políticas hombre y mujer? Mirá, en parte alternativa tenemos más mujeres que hombres. Yo voy por las cualidades de la persona. Bien. Más por eso. Ciuto, gracias por haber venido acá a Canal 5. Un placer. Y mucha suerte en su carrera política ahora. Muchísimas gracias, claro que sí. De verdad, a todos los candidatos les deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les sirva siempre para pensar. Son las propuestas que tienen nuestros candidatos ahora para las elecciones internas. Nos vemos en unos días, como siempre. Que pasen bien. Gracias.